Estos cuentos tienen descripciones de violencia gráfica. Si eso les gusta, sigan adelante. 1. Dicen que después de seis años, los nervios de un muerto se pudren. Pero ya pasaron diestes de mi entierro, y todavía me duele cuando las ratas muerden mis ojos. 2. La maestra de jardín se alivió al ver que Julián, el chico problemático, se empezaba a portar bien. No supo que el verdadero Julián estaba enterrado, hasta que fue demasiado tarde. 3. Casi le disparó a la joven, pero los policías lo mataron a tiempo. Alejaron a la chica para curar sus heridas, pero se confundieron al ver los cuerpos. Si el asesino usaba pistola, ¿por qué estos tenían mordidas? Y ahí el doctor se dio cuenta. Ella no tenía heridas en las manos. Tenía labios. 4. Tengo amnesia. Papá dijo que me va a cuidar, pero que no puedo ir al granero. Un día que él no estaba, logré abrir la puerta. Sabía que si espiaba iba a recordar. 5. Pero adentro solo encontré cuerpos pudriéndose. Noté que tenía en mi cara y un agujero atrás en la cabeza. Todos menos uno que flotaba en un tanque. Escuché una escopeta cargándose. Pensé que esta vez me ibas a hacer caso, dijo papá, muy triste. 5. Supo que el bebé no era suyo cuando vio el color de sus ojos, pero no esperaba que, como el padre original, naciera con ocho ojos, y sus dedos suaves ya se abrieran para mostrar sus espinas. 6. ¿Cómo mantener viva una relación? El secreto son los pequeños cambios. Por suerte, yo soy la mejor taxidermista. Le cambio la expresión y postura tres veces al año. Cuesta, pero el amor nunca es fácil. 7. Siempre la escuchaba sollozar después de los golpes. 8. Incluso en verano, ella salía en mangas largas y lentes negros. Incluso en los días más lluviosos. Un día no aguanté más. Entré por la fuerza. Y ahí descubrí que las mangas eran para esconder las escamas, los lentes para tapar que no tenía ojos, y que quien lloraba era el marido. 8. Mi hija fue enseñada. 9. Mi hija fue encerrada en un asilo, después de decir que escuchaba la voz de su hermana muerta. Una pena. Pero eso me pasa por atar demasiado floja la mordaza de la infeliz después de revivirla. 9. Lo peor de ser exorcista es el juramento secreto. En realidad no los expulsábamos. 10. Nadie puede. 10. Solo podíamos meterlos en recién nacidos y enterrarlos bajo la iglesia por toda la eternidad. 10. Siempre creí que no le importaba a nadie, que nunca sería útil. 11. Ojalá hubiera sido así. Hace 30 minutos vi una foto mía en la deep web. Era una subasta de órganos. 11. Escuché a un bebé llorar en la nieve y salí corriendo. Lo vi a medio enterrar, pero al sacarlo, sentí que algo no estaba bien, que se sentía hueco. Entonces las ramas se movieron y sentí algo agarrarme mientras el piso crujía y se hundía a mis pies. Y el bebé empezó a reír. 12. Le digo a mi hijo que no juegue con su comida, pero no me hace caso. Dice que este niño que secuestré juega mejor que los últimos tres. Y prefiere que todavía tenga brazos. Solo por curiosidad, seres de la noche, digan cuál fue su favorito y cuál el que menos les gustó. Así voy mejorando. Si quieren darme consejos, también son bienvenidos. Si este video supera los 50 me gusta, haré una segunda parte. Hasta entonces, seguiremos con la programación habitual. Gracias de nuevo a Emilio Conde y a Vero Maldonado por su paciencia y buenos consejos. Cuídense, así nos vemos en la próxima pesadilla. Los saluda su anfitrión, Freddy Sattar.